Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el ejército de los Estados Unidos recibió el primer lote de 5 mil gafas de realidad aumentada basadas en el HoloLens de Microsoft para su uso en operativos. Este sistema se conoce como el IBAS, o Sistema Integrado de Aumento Visual, y está diseñado para uso militar, combinando sensores nocturnos y térmicos junto a la pantalla de visualización con información a modo de visor proyectado. Tiene el soporte para servicios en la nube a través de Microsoft Azure y usan aprendizaje automático para crear entornos de entrenamiento de realidad mixta similares al entorno real. Estos equipos vienen como parte del acuerdo de 21 mil 900 millones de dólares hecho entre Microsoft y la Armada. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo te recuerdo que ya superamos los 200 episodios y para celebrarlo necesitamos tu apoyo con una calificación de 5 estrellas. ¿Usas Spotify? Califícanos ahí. ¿Usas Apple Podcast? Déjanos una calificación y una reseña en esta plataforma. Dependiendo del país en el que te encuentras, la inversión en tecnología por parte de los organismos del gobierno puede ser algo que es de tremenda prioridad o es algo que se deja hasta el final. Si tú has trabajado en una escuela aquí en México, verás que, y si es escuela pública sobre todo, verás que la inversión en tecnología es lo que se va a dejar hasta el último, solo cuando se quiera aparecer en alguna foto para algún tipo de propaganda, pero si estás en Estados Unidos y es inversión en el ejército, en la Armada, en los sistemas de seguridad y en los sistemas de defensa, sabes que va a ser una gran prioridad. Cuando se hizo el primer anuncio sobre la inversión y un acuerdo hecho precisamente entre Microsoft y el ejército de los Estados Unidos, valorado en un poco más de los 22 mil millones de dólares, hubo muchas críticas tanto por parte del gobierno como por parte de personas que trabajaban en Microsoft y desde luego por la prensa y el público en general. Buena parte de este dinero se va a invertir en una variante de los HoloLens de Microsoft, que es una de las tecnologías yo creo que más versátiles creadas en el manejo de realidad aumentada y hemos tenido muchos demos de esta tecnología y su aplicación dentro del terreno militar yo creo que es algo bastante interesante. ¿Qué funciones te puede ofrecer este tipo de equipos en comparación con lo que ya se tiene actualmente? A final de cuentas, el equipo de Estados Unidos en el sector militar es algo de lo más avanzado que existe y pues como que qué le podrías agregar con este tipo de tecnología? Recordemos que ya ha habido muchas críticas durante los años 70 concretamente, se cuestionaba y se criticaba precisamente el uso de las gafas de visión nocturna y a final de cuentas para cierto tipo de misiones es algo que es completamente requerido. Ya se los mencionaba y el equipo precisamente ofrecido por Microsoft tiene algunas cuestiones, desde luego la visión nocturna con los sensores y el manejo de cámaras que ya tiene visión termal, así tipo como la de depredador de las películas. Puedes ver a través de distintos muros y vehículos según algunos reportes de las primeras funciones en las cuales estaban utilizando. Tienes distintos sensores que te pueden hablar sobre las condiciones de otros dispositivos que tienes en tu cuerpo para ver la integridad en este caso que se tiene sobre los operativos o los soldados. De esta manera inclusive un capitán, alguien que está a cargo de la misión y que está vía remota, podría monitorear qué es lo que está pasando con los elementos que tiene desplegados y ver la integridad de sus soldados para ver si alguno de estos necesita algún rescate o ver si ya es una baja y otros otros sensores que van a mostrar información relevante. Puedes integrar incluso versiones de mapas, etcétera, dentro de la realidad aumentada. Recuerden que la realidad aumentada y la realidad virtual son distintas. La realidad aumentada te sobrepone capas como los layers de vídeo que tú puedes estar viendo encima de lo que tú estás viendo con tus ojos reales. La realidad virtual te sobrepone una capa que es básicamente tú ubicado dentro de un entorno que no está en ese mismo lugar. De este acuerdo del que hablábamos que son un poco más de los 22 mil millones de dólares, en 2018 se hizo un contrato por 4 mil 480 millones y se enfocaba en la creación de este tipo de lentes. En su momento fue bastante criticado, hubo varios cuestionamientos y después de ver qué tal funcionaba, recordemos que se entregaron un primer un primer paquete de 5 mil unidades y se espera que se vayan a entregar 121 mil unidades más dependiendo del desempeño y el funcionamiento que se tenga y únicamente el costo por este tipo de unidades es de 373 millones de dólares. Recordemos que ha habido desde el principio otro tipo de tecnologías. Google Glass es una de las que yo creo que se adelantó a su época. Es algo que llegó y el hecho de que a pesar de que estaba con la advertencia y el mismo costo era un tanto prohibitivo, costaba no sé, voy a inventar más de en pesos mexicanos, creo que te salía como en ochenta mil pesos el poder adquirir una de estas versiones. Probablemente estoy recortando, recordando mal y costaba un poco menos, pero el precio no era como de uso al consumidor, no es como un celular de cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos. Tal vez estaría arriba de los veinte mil. Eso sí me acuerdo, pero la cuestión es que había personas y me acuerdo, me tocó escuchar este en de boca de algunas asistentes ejecutivas que querían comprar eso para regalo del hijo del dueño de alguna empresa y era de qué? Pero por qué quiere comprarse un Google Glass? Eso no es tecnología para uso común. Hay muy pocas aplicaciones que estén utilizando esta tecnología con un pequeño cuadrito que estaba ubicado sobre los lentes de Google Glass, pero había personas que como podían acceder a esto y a final de cuentas no era tan prohibitivo tal vez para ellos, para uno que es el de pueblo, a final de cuentas eran muy caros, pero lo veían como algo más, un símbolo de estatus como traer el iPhone de oro, no, el iWatch de oro. Perdón, es que como están ahorita con el anuncio de los productos de Apple, probablemente alguna y algunas versiones con este tipo de extras brillantes. Entonces buscaban adquirirlo un producto que estaba enfocado únicamente para desarrolladores para que vieran qué es lo que podía hacer con esto y cómo implementarlo dentro de sectores más especializados. Si tú eres un ingeniero trabajando en el sector automotriz, si eres un doctor, te podía mostrar distintos signos estos sensores que te podrían servir. Había aplicaciones como Zombies Run, una aplicación comercial que yo he llegado a utilizar y me acuerdo que ellos mencionaban que su aplicación estaba integrada con Google Glass para mostrarte cuántos kilómetros llevabas recorriendo, cuál era la velocidad, los mismos estatus que tú podrías tener un reloj en tu celular sobre en este caso el ejercicio que sí es, te los iban a presentar en un cuadrito de datos dentro de estos lentes. Eso fue una estrategia errónea. Este enfoque que se está dando con los HoloLens, que nuevamente ya tenemos varios visores de realidad aumentada, recordemos también, o de realidad mixta, como es el caso de lo que tenemos con Meta, sus productos. Pero el hecho de que tú te enfoques para un público en general, creo que es un enfoque erróneo para este tipo de tecnologías. El hecho de que se enfoquen en este caso muy en particular para el enfoque de uso militar, por más cuestionable que sea, yo creo que es un enfoque adecuado. Desde luego que también versiones para sectores especializados como el sector médico, en el cual en un momento te puedes conectar con una consultoría, con un especialista sobre algún problema que estás teniendo en medio de una operación y no tienes un doctor que pueda conectarse ahí, pero que pueda conectarse con su celular y pueda ver a través de los lentes que tú tienes y la cámara que está conectada en tus gafas. Le puedes transmitir la señal y te puede dar indicaciones de que, ah, claro, en esta operación tienes un problema y te da indicaciones. O cuando estás buscando reparar un vehículo, algún equipo tecnológico y te conectas con el especialista para que vea lo que tú estás viendo y te guíe a través de casi casi la flechita de que dale clic aquí o jale este cable para acá, sería una cosa increíblemente útil en sectores especializados. Y este es el enfoque que yo creo que es bastante interesante. Esa tecnología también, bueno, a final de cuentas se va a poder conectar gracias a la tecnología de Microsoft a la nube de Azure para tener procesamiento de datos, va a tener distintas herramientas con aprendizaje automático. Va a ser interesante esto porque me recuerda lo que ha pasado en algunas novelas o películas o incluso cómics de ciencia ficción en el cual con un pulso electromagnético matas la conexión y sería una forma que podría ser en cierto sentido rudimentaria con el cual vas a incapacitar a personas que dependan demasiado de la información que se les está transmitiendo en lugar de tener la experiencia para poder atacar sin este tipo de tecnologías algún blanco específico. Va a ser interesante en el caso de que se presente este tipo de situación. Cuál va a ser la manera en la cual vamos a responder? Pero nuevamente yo creo que un enfoque dentro del sector, en este caso militar, que es bastante cuestionable, sobre todo, bueno, dependiendo del manejo que se tenga en el tipo de país, no sería lo mismo un manejo militar en Venezuela, en China, en Estados Unidos, en Cuba o en México, desde luego. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando y nuevamente el enfoque especializado. Yo creo que es la versión más correcta. Pero tú qué opinas de esto? Déjame en los comentarios, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres conocer más detalles sobre otras propuestas de lentes de realidad aumentada, revisa nuestro episodio 174, en donde vemos la oferta de Xiaomi en este terreno. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!